Paisano, paisana, mexicana, mexicano que estás ahí, que me ves, mi paisano, gracias por seguirme, por seguir aquí en esta cadena de video reacciones, en esto que viene siendo nuestro mes de independencia, el mes de la hispanidad, como se conoce aquí en Estados Unidos, después de reaccionar al evento que se hizo en el Zócalo de México, en esa maqueta gigante, en esa pirámide, bueno, la información que se proyectó ahí es impresionante, yo quiero aprender más acerca de lo que viene siendo la invasión o la caída de Tenochtitlán y esto fue lo que encontré, así que veamos de qué se trata a continuación. La conquista de México fue uno de los sucesos históricos más importantes durante la conquista del continente americano, por lo que en este video veremos en un resumen sobre los sucesos más importantes que pasaron durante la conquista de México, pero antes no olvides suscribirte al canal y dejar tu like, ya que con eso me ayudas mucho y sin nada más que decir, empecemos. Como todo evento histórico, primero tenemos que ver un poco los antecedentes, la mayoría sabemos que en 1492 llegó la expedición de Cristóbal Colón, donde se descubrió el continente americano, desde ese año seguirían llegando diversas expediciones al Caribe y para 1515 ya tenían ocupada la isla La Española, Cuba, Puerto Rico y otras islas. En 1517, zarpó desde Cuba la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, que llegó al sur de México, en la península de Yucatán, pero fue un desastre, perdiendo la mitad de la tripulación. Un año después, en 1518, salió la expedición de Juan de Grijalva, con el mismo propósito de explorar las costas del territorio recién descubierto, llegando al estado de Tabasco, donde tuvieron las primeras noticias de la ciudad de Tenochtitlán. La expedición fue exitosa, lo que motivó a una tercera expedición. En 1519, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, ordenó una tercera expedición, la de Hernán Cortés, compuesta por nueve barcos, más de 500 soldados, contando con infantería, arcabuceros y algunos cañones, igual llevaban caballos y unos 200 indios auxiliares, pero al final, Diego Velázquez suspendería la expedición, pero Hernán Cortés, desobedeciendo las órdenes de Diego Velázquez, salió con la expedición en febrero de ese año. Estos llegaron primero al sur de Yucatán, donde se les había informado de que en esa zona, habían dos españoles varados, desde 1511. Estos eran Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Cortés los venía a rescatar, pero al final, solo Jerónimo de Aguilar se uniría a su expedición. Gonzalo ya tenía familia, con una maya nativa, al igual que tenía hijos. De hecho, este es considerado el padre del mestizaje en México. Incluso lucharía junto con los mayas contra los españoles hasta su muerte. Jerónimo de Aguilar sería importante al inicio de la conquista, ya que sería usado como traductor al saber hablar el idioma de los mayas. La expedición de Cortés siguió sin contratiempos, llegando a las costas del estado de Tabasco, donde tendrían el 14 de marzo, el primer gran combate, la batalla de Centla. Aquí se enfrentaron los mayas chontales, unos 12.000, pero por las armas españolas y la caballería que dejó impactado a los nativos, fueron derrotados. Tras la batalla, estos ocuparían las zonas del lugar, y los mayas chontales les ofrecieron a los españoles en señal de paz, animales, oro y 20 mujeres, destacando una de ellas que sería fundamental en la conquista. Esta era llamada Malinche, también conocida como Doña María, por los españoles, que sería la traductora de Hernán Cortés, ya que además de hablar maya, igual hablaba el náhuatl, la lengua de los aztecas o mexicas. Después de estar unos días, estos avanzaron por las costas, llegando a la cuya es Veracruz, donde fundaron la Villa Rica de Veracruz. Cabe mencionar que la expedición de Cortés no había sido autorizada por el gobernador. Las noticias contadas por los nativos de una gran ciudad en el centro del Valle de México, que estaba llena de oro, solo hizo que más ganas tuvieran de aventurarse tierra adentro. Así que, Hernán Cortés, con sus hombres, marcharon teniendo contacto con la primera gran ciudad importante, Zempuala, donde hicieron una alianza, y estos aportaron 2.000 hombres nativos. Mientras avanzaban las tropas de Cortés a Tenochtitlán, les contaban que los mexicas tenían reprimidos a casi todos los pueblos de la zona, los cuales tenían que pagarles tributos a ellos, y muchos de esos pueblos estaban tan enojados que querían liberarse del poder de los mexicas. Así que Cortés, sabiendo esta información, decidió hacer alianzas con todos los pueblos que se cruzaban, para liberarlos del poder de los mexicas, pero sin duda, su mejor alianza fue con los tlaxcaltecas. Estos eran los mayores enemigos de los mexicas, ya que estos eran uno de los pocos pueblos que no habían sido conquistados. Al principio, los españoles habían tenido varias batallas con los tlaxcaltecas, perdiendo a varios soldados, pero al final se decidió hacer una alianza, donde se prometía en liberar a los pueblos oprimidos por los mexicas, a lo que se sumaron miles de guerreros tlaxcaltecas a las tropas de Cortés, bajo el mando del tlaxcalteca Xicoténcalc. Las noticias llegaron hasta la capital, donde se les informaba sobre la llegada de unos hombres venidos del mar, montados en unas bestias raras, imagínate para estos animales desconocidos para esta civilización, donde me imagino que nunca habían mirado un caballo o un burro a un macho de su imperio, Moctezuma, a ver a esta gente y de pilón que vienen del mar, se quedaron pasmados, o sea, son dioses, a que venerarlos, hay que darles el mejor de los trazos. Y joyas, con el fin de que se fueran, pero claro, esto solo motivaba más a los españoles de llegar a la ciudad. Las tropas de Hernán Cortés llegaron a la ciudad sagrada de Chulula en octubre de ese año, y el 18 de octubre, los españoles, junto con los tlaxcaltecas, hicieron una matanza, que sería conocida como la Matanza de Chulula, ya que estos pensaron que la ciudad se preparaba un ataque contra ellos. En esta matanza, fallecieron unas 5.000 personas, la mayoría civiles. Este acto dejó impactado a todas las poblaciones de la zona, por lo que ahora avanzarían sin problemas a la capital azteca. El avance por el centro de México, redacta el conquistador Bernal Díaz del Castillo, lo hermoso que era el paisaje, ya que pasaron los volcanes Pococatépetl e Ixtasigual. Estos, al asomarse por una colina, quedaron impactados al ver a la ciudad de Tenochtitlán, en medio del lago de Texcoco, que se conectaba a tierra por varias calzadas. El ejército de Cortés, de unos 500 hombres, y 5.000 aliados, se encontraron con el Tlatuán y Moctezuma, el 8 de noviembre de 1519, el encuentro entre dos mundos. Estos entraron a la capital, quedando impresionados por todo, sus calzadas, las cientos de canoas que atravesaban los canales de la ciudad, el gran mercado de Tlatelolco, y sus grandes construcciones, destacando el Templo Mayor. Los españoles se alojaron en uno de los palacios de la ciudad. Estos sabían que estaban en desventaja, y con el temor de que en cualquier momento podrían ser atacados. Mientras tanto, en las costas de Veracruz… Hernán Cortés, tras enterarse de este ataque, decidió tomar como preso a Moctezuma el 14 de noviembre, junto a varios miembros de su familia. Al tener como rehén al líder supremo, la ciudad y el imperio estaba bajo su control. En los siguientes meses estuvieron en tranquilidad, al tener como prisionero al Tlatuán, solo que los españoles perdían todo el oro que pudieran llevar. Toda esta relativa paz se vendría abajo en poco tiempo. Ya para inicios de 1520, mucha de la población de la ciudad estaba en contra de los españoles. Y para empeorar la situación, desde Cuba salió otra expedición, mandada por Diego Velázquez para capturar a Hernán Cortés bajo las órdenes de Pánfilo de Narváez, compuesta por 1200 soldados. Cortés, al enterarse de esta expedición varios días después, sabía que si éstos llegaban a la ciudad, podía empeorar todo. Así que salió de Tenochtitlán, con la mayoría de sus soldados y sus aliados tlaxcaltecas, dejando en la ciudad a unos 80 españoles bajo las órdenes de Pedro de Alvarado. Cortés se enfrentó con Pánfilo de Narváez, derrotándolo en poco tiempo. Además de que todos sus soldados se le unieron, y ya contaba con una fuerza de casi 2000 españoles. Mientras en Tenochtitlán se venía la fiesta del Tóxcal, una de las fiestas más importantes para los mexicas, aquí Pedro de Alvarado haría una matanza contra la nobleza mexica. En la ceremonia masacraron a más de 900 personas, esta fue conocida como la matanza del Templo Mayor, ocurrida en mayo de 1520. Tras la llegada de Cortés a la ciudad a inicios de junio de ese año, encontraron el lugar casi vacío, con la gente en sus casas y el centro de la ciudad con cientos de cadáveres. Esta matanza molestó mucho. Pero estos estaban tan furiosos que hasta le lanzaban piedras, y una de ellas impactó en la cabeza de Moctezuma. No se sabe si las heridas lo mataron o fueron los españoles, al saber que ya no les era útil, pero Moctezuma había muerto. Las fuentes apuntan que falleció el 19 de junio de 1520. Tras la muerte de Moctezuma, tomó el poder su hermano Cuitláhuac, que empezaría los ataques para expulsar a los españoles de la ciudad. Hernán Cortés, sabiendo que estaba en un difícil momento, ordenó prepararse para escapar de la ciudad, ya que estaban sitiados desde hace unos días y la comida escaseaba, a lo que esto ordenó escapar por una de las calzadas de la ciudad en la noche del 30 de junio, con sus soldados españoles y sus aliados tlaxcaltecas, no antes de llevarse todo el oro que pudieran. Esa noche estaba lloviendo, pero cerca de las 12 de la noche, miles de guerreros aztecas se lanzaron al ataque desde sus canoas en el lago, atacando a los españoles, dándose una cruenta y dura batalla, que a pesar de que duró poco tiempo, Cortés sufrió la pérdida de unos 450 a 600 españoles muertos, y más de 4000 aliados tlaxcaltecas murieron. Y por eso le llamaron la noche triste, mendigos pues después de todo lo que llevaba, rateros asesinos, tristes berijas. Se lo merecía. Expulsado a los invasores de la ciudad, pero aún no estaban derrotados. Tras esto, pocos días después, el 7 de junio, se daría la batalla de Utumba, donde los pocos españoles y sus aliados se enfrentaron a un poderoso ejército azteca. Pero aún así, estos milagrosamente pudieron derrotarlos, logrando llegar al territorio de sus aliados tlaxcaltecas. Aquí pudieron reorganizar a sus fuerzas, y los mexicas no atacaron más, ya que en la ciudad se había propagado una peste de viruela, que llegó con los españoles, que afectó gravemente a toda la población. Se estima que murieron más de 100 mil personas en los meses que... ¿Pueden creer? Un continente limpio, sano, sin enfermedades, ni pestes que trajeron esos marranos cochinos allá de Europa. En la viruela, Hernán Cortés pudo reforzar... Ya mejor me digo nada, la verdad. Me da cora. En los meses siguientes, hizo varias alianzas con la mayoría de las poblaciones cercanas a la ciudad, tanto pacíficamente como por la fuerza, logrando reunir de 100 mil a 150 mil aliados de diferentes localidades del Valle de México, la mayoría tlaxcaltecas. También obtuvo el refuerzo de más de 1.500 españoles, además de que cerca del lago de Texcoco se construyeron 13 bergantines, barcos medianos que usarían para sitiar la ciudad. Ya para inicios de mayo de 1521, los españoles regresaron con miles de aliados. Primero, Hernán Cortés ofreció una rendición pacífica, pero Cuauhtémoc se negó. Así que desde el 26 de mayo al 13 de agosto, la ciudad de Tenochtitlán fue sitiada en un duro asedio donde se combatió tanto en el agua como en tierra. Al final, el emperador Cuauhtémoc trató de escapar, pero fue capturado el 13 de agosto de 1521 y la ciudad terminó destruida tras los meses que duró el asedio. La mayoría de los combates librados fueron por sus aliados que fueron los que combatieron en la mayor parte del asedio. Con la caída de la ciudad, se daba el fin del imperio azteca y el inicio de una nueva era. Se estima que casi 200 mil personas entre ambos bandos fallecieron durante el asedio a la ciudad. Las principales razones que llevó a la rápida conquista de los mexicas fue la viruela que diezmó a la población de la ciudad. También fueron las alianzas que habían hecho los españoles con varios pueblos que estaban bajo el poder de los mexicas, ya que gracias a estas alianzas es que Cortés pudo conquistar la ciudad, además del hambre y la falta de agua. Ya en un próximo video hablaré sobre cómo fue el sitio de Tenochtitlán, así que suscríbete si no te quieres perder ese video. Tras la conquista de los mexicas, no significaba que ya todo el territorio de lo que hoy es México estaba en poder de España, solo era el inicio de la conquista porque todavía faltaban muchas tribus y poblaciones nativas en los territorios del norte y sur de México. En 1535 se fundaba el virreinato de la nueva España con capital en las ruinas de la ciudad azteca, lo que hoy es la ciudad de México. Esta fue la conquista de México resumida, dime cuál fue el punto más decisivo durante la conquista, déjamelo saber en los comentarios y si te ha gustado el video, apóyeme con like y suscríbete a mi canal. Puedes apoyarme compartiendo este video en tus redes sociales y hasta la próxima. Me encantó, hermoso, no sé, no sé, cuando yo veo este tipo de videos me da coraje, me da coraje porque pues allí fue cuando inició todo y si bien ahora sí que aztecas, mayas, los que estaban ahí al momento ahora sí que de la invasión a Tenochtitlán, este como hoy en la sociedad tenían sus indiferencias políticas porque yo he mirado videos donde dice que era una gente organizada socialmente, tenían su política y como hoy en día hay diferencia entre las naciones, o sea, entre los pueblos de en aquel entonces, al ver esta gente, fíjate, qué ventaja, ventajosos, tramposos, marranos, apestosos, todo estaba a su favor, o sea, más civilizados según ellos en tecnología, en armamento, pero vinieron a meterse con una gente que no conocían de pestes, de enfermedades, vinieron y los exterminaron prácticamente con eso, con las enfermedades, pero no se rindió, esta gente peleó hasta el último día y así somos los mexicanos de sangre india, peleamos hasta no poder más, así que no sé, tengo sentimientos encontrados, pero sea lo que sea, pues el pasado es el pasado, a ver hacia el futuro adelante y ahora sí que, a rajarse su rancho, este, gracias por esta video reacción, Dios te bendiga y nos vemos a la próxima en otro video más aquí en Una Paisana en América. ¡Gracias!